Luego de algunos dimes y diretes que a punto estuvo de cancelarse la Asamblea de Morena en Valle Nacional, ésta se llevó a cabo sin mayor preámbulo, ya que era importante definir a los seis candidatos a regidores que serán designados a través de una tómbola y donde la mayoría de los presentes votaron en forma de elección. Y es que algunos actores políticos, al igual que algunos precandidatos, reclamaban la falta de transparencia en este proceso interno, pues se mostraban inconformes por la forma en que se llevaba este proceso, ya que aseguran que el acarreo de personas estuvo a la orden del día, orquestado por los representantes de la UGOCEP, ya que varias personas habían comentado que vinieron al evento porque ganarían una despensa y otras que señalaron que era un proyecto de zagarpa, pero nunca les dijeron que se trataba de una asamblea de Morena. A pesar del retraso del evento porque no se ponían de acuerdo para elegir a los aspirantes a regidores, éste se dio más tarde a través de una votación en las urnas y de esta manera fueron elegidos Paulino Jara García, Rodolfo Rodríguez y Silvestre García, además de Erika José Carvajal, Perla Dalila Antonio y Diana Laura Alonso, los que participarán en la tómbola para sacar a los tres regidores que conformarán el grupo del próximo candidato que emane de este partido. A pesar de que los precandidatos Romeo Montenegro y Raquel Martínez Ríos salieron molestos, no quisieron dar declaración alguna por esta situación, no así Beatriz Acevedo, quien dijo que la decisión aún no es segura, pues señaló que todavía falta el sorteo para elegir a los que integrarán la planilla de la que resulte ser la candidata, ya que reiteró que en Valle la banderada de esta coalición será una mujer. Pues te comento, mira, no son regidores, ellos se van a ir a una tómbola, a insaculación en el estado de Oaxaca y es ahí donde van a salir dos hombres y una mujer, perdón, dos mujeres y un hombre, porque aquí al municipio por parte de Morena es una mujer que nos va a representar. Todavía no hay nada seguro, es únicamente cuestión de suerte, a quienes quieran ahora sí que hayan salido hoy electos. Pues la verdad, eso era así que, punto de vista de cada quien, en su momento yo miraba la asamblea y decía que entendiéramos de que los que salían aquí no van a ser ellos los regidores, se van a ir a una tómbola y de ahí van a salir ellos regidores. Ya sin percanzas terminó esta reunión que duró más de cuatro horas y que dejó mal sabor de boca para algunos, pues indicaron que primero se tenía que definir la candidatura antes de llegar hasta esta situación. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.